El diputado Alejandro Reyes mencionó que no hay que dejar que Bolivia se convierta en un narcoestado, refiriéndose a los últimos hechos donde Maximiliano Dávila tendría supuestos nexos al narcotráfico. Se tiene que conformar una comisión y tenemos que llegar a fondo con las investigaciones y además tenemos que transparentar porque este es un flagelo internacional y por eso se tiene que coordinar con todas las organizaciones, instituciones a nivel internacional para brindar seguridad al Estado boliviano. No podemos permitir que se convierta Bolivia en un narcoestado donde tengan tanta soberbia los narcotraficantes que estén gobernando y tengan más peso que los gobernantes. La soberbia de la gente, en este caso involucrada o con nexos en el narcotráfico, se da al lujo de amenazar a las autoridades y en este caso de velar supuestas riñas o conflictos internos dentro del MAS. Son acusaciones que develan la corrupción, que develan la podredumbre, la división que tienen internamente y pues tendrán que explicarlo. Gracias. 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 Gracias.